Más de 17.000 puntos de calor fueron detectados de enero al 26 de diciembre del 2022, según datos del Club de Jóvenes Ambientalistas, obtenidos con la ayuda del Sistema de Información de Incendios Forestales para la gestión de recursos que tiene la NASA, por lo que recomiendan tomar algunas medidas, tomando en cuenta que estamos entrando a la temporada seca donde se propician algunos incendios forestales. Medidas en el sector de la agricultura, por ejemplo, las buenas prácticas agrícolas tienen que prevalecer. Eso quiere decir que si vamos a hacer algún tipo de manejo de suelo, por lo general la cultura del agricultor es quemar el suelo que va a sembrar, ¿verdad? Entonces se tienen que tomar las medidas pertinentes. Creo yo, debería de ser así, todos debemos de convocarlos al tema de que no sucedan incendios forestales este año. El año pasado, por ejemplo, fueron más de 17.000 puntos de calor en el 2022. Esto no quiere decir que hubiéramos tenido 17.000 incendios, ¿no? Pero fueron puntos de alerta que lanzó el Sistema Mundial de Alerta sobre Incendios y que nos debe de llamar la atención. Ahora, muy bien, todos podemos participar. Si usted que nos está viendo en este momento observa una quema, observa un incendio, observa alguien que está quemando, debemos de llamar a los números de emergencia del SINAPRED, a los números de emergencia del Cuerpo de Bomberos, a las alcaldías y al INAFOR. Todas estas instituciones públicas están realizando de una u otra manera actividades para prevenir los incendios forestales para este año. Manzanares insta a bajar el índice de los incendios. Asimismo, recomienda evitar la compra de animales silvestres. Es por eso que tenemos que tomar medidas en lo que va los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, juntarnos todos los sectores, el sector privado, el sector académico, el sector público y hacerle frente a bajar el índice de incendios forestales. Están llegando a nuestro país ráfagas de vientos fuertes. Esto quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las podas de los árboles. Tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de los residuos sólidos. En fin, no podemos estar comprando animales silvestres. Porque cuando nosotros compramos animales silvestres, estos que están siendo comercializados en los mercados, están siendo comercializados en las carreteras, le estamos dando un mayor auge al comercio ilegal de esta especie. No podemos, no podemos permitir el comercio de la fauna silvestre. Noticias 12, Darlene Tellez.